Mi cabeza da mil vueltas, todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y por acompañarme una vez más en este podcast Yo soy Pedro y hoy voy a presentarte una bella conversación que tuve con Alejandra González Ella es profesora de Kundalini Yoga y Meditación Y voy a leerte un pedacito de su biografía que tiene en su página y dice El yoga me encontró cuando me atreví a soñar otra vez Y lo que para muchos sería un comenzar de nuevo para mí fue un renacer Quitarme las máscaras que había usado por tanto tiempo Administradora, gerente, emprendedora Y lanzarme al vacío A un mundo desconocido, inexplorado Pero un mundo que mi alma anhelaba Un mundo que pluyó desde el principio Y que me mostró que definitivamente por ahí era el camino En esta plática con Ale hablamos acerca de su práctica de meditación De cómo esto le ha ayudado a cambiar su perspectiva acerca de la vida De las personas y de ella misma También nos comparte un poco acerca de qué se trata la meditación Kundalini Que es la que ella practica Entonces pues creo que es un episodio muy interesante Te invito a escucharlo Y bueno, quiero agradecer a Ale por platicar conmigo Yo disfruté mucho esta conversación Y espero que tú también la disfrutes Si quieres saber más acerca de Alejandra González Puedes visitar su página viviendoslow.com O encontrarla en Instagram como arroba viviendo.slow Y aquí va la plática que tuve con Ale Espero que la disfrutes Bueno Ale, pues a mí me gustaría empezar Sabiendo qué te llevó a interesarte por una práctica de meditación Claro Bueno, pues yo empecé a meditar Precisamente porque estaba buscando una práctica que me diera paz interior Una práctica que me conectara también como con ese ser espiritual Que yo siempre sentí que existía Y también porque estaba pasando como por momentos muy difíciles Me sentía perdida, me sentía como sin un norte Y quería, no sé, experimentar como algo más Y así fue como empecé a buscar Empecé a buscar mentores y a buscar prácticas Y la meditación pues siempre me había llamado mucho la atención Y pues como todos recuerdo que al principio tenía muchas dudas No sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal Pero bueno, yo pienso que cuando uno se abre a recibir Como que la información va llegando De diferentes vías, de diferentes personas Y así me fui encaminando y empecé a practicar la meditación Y empecé a darme cuenta pues de los cambios tan increíbles Que uno puede comenzar a experimentar Que pueden ser muy sutiles también, ¿no? A veces son cambios muy sutiles Pero que cuando los empiezas a combinar Y cuando empiezan a Sí, a llegar más y más cosas a tu vida Pues te empiezas a dar cuenta del poder de la meditación Y entonces pues bueno, así fue que empecé ¿Y cuáles fueron esos cambios sutiles? ¿O cuáles fueron los primeros cambios que empezaste a notar? Bueno, los primeritos Los primeritos fue que precisamente A pesar de que todo en mi entorno seguía igual Yo empecé a sentirme diferente Entonces yo empecé A encontrar como un espacio de mucha calma A pesar, como te digo, de que todo fuera lo mismo afuera Adentro había cambiado algo Y era eso Que yo sentía más paz, más tranquilidad, más calma Encontré que podía ser más creativa Con respecto a las soluciones De eso que me estaba Que me estaba atormentando, digámoslo así Entonces empecé a ver otras soluciones Otros caminos, otras ideas Como que la meditación me abrió Un espacio en mi mente Para pensar en cosas nuevas Cosas diferentes Y en abrirme otros caminos en mi vida Entonces siento que me dio mucha claridad Que me dio paz Que me dio calma Y que también Me hizo empezar a transformar mis relaciones Mis relaciones, mis relaciones cambiaron Pero porque yo cambié Lo que te digo Todo empezó Fue como de adentro hacia afuera Y me gustaría saber Yo sé que es difícil explicar Pero O sea, ¿qué ¿Qué es lo que cambia? O sea Porque Sí puedo entender esto, ¿no? Como que te empiezas a sentir diferente Pero ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que cambia adentro? Es una actitud Es una forma de ver la vida Es No sé si Si mi pregunta está clara ¿No? Como en En esencia ¿Qué es lo que cambia a través? O por lo menos en tu experiencia Lo que cambió a través de la meditación ¿Qué te llevó a sentirte diferente? Bueno, pues yo Siento que lo que cambia es la mirada, ¿no? Es como si te pusieras otras Gafas Es Que tú estás viendo la vida Con unos lentes Por ejemplo Y Y empiezas a meditar Y siento que O se limpian esos lentes O cambias de lentes Pero Siento que cambia eso La mirada La forma en la que ves Todo En la que ves las personas En la que ves las situaciones Y como tú dices Es muy difícil de explicar Y también siento que Para todas las personas Es diferente Según las vivencias Y según Las situaciones Creo que Pues para cada uno Será diferente Lo que suceda Con la meditación Pero para mí fue eso Como Cambiarme los lentes Y Y lo que te decía ahora A pesar de que todo podía ser igual Afuera Yo lo veía diferente Entonces Siento que eso es Como el cambio La mirada Y Y no sé si nos quieras Compartir algunas cosas Que veas diferente ahora O sea Si pudieras hacer Alguna especie de comparativa Diciendo Antes Veía Esta cosa De esta manera Y ahora la veo De esta otra Pues para mí Ha sido muy claro En las relaciones Siento que ahora Veo más Las relaciones Como Antes las veía No sé Como un reto Sobre todo Esas relaciones Difíciles ¿No? Como Como una prueba O como Como que el otro Era el que estaba mal Y el que tenía que cambiar Y Y que como el otro Era así Pues por eso Es que la relación No funcionaba Pero ahora Ahora Todo es tan diferente Porque Veo al otro Como el maestro Y que es lo que siempre Nos han dicho ¿No? Y es como muy cliché Pero Pero es así Como que Ya no espero No espero que el otro Sea diferente Sino que Me doy cuenta Que Que todo eso Que sucede En esa relación Difícil Está ahí Para que yo Crezca Y para que yo Me transforme Entonces No tengo que esperar A que el otro Cambie Sino que A partir de esas cosas Que me molestan Las puedo usar A mi favor Para Para yo crecer Y transformarme Y ser mejor Entonces Ya Dejo de De querer Cambiar a los demás Y mejor Miro como Eso que Que me incomoda Del otro Lo puedo usar A mi favor ¿Sí? No sé si me explico Sí 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 Y me parece Una Forma Maravillosa De ver a las personas Como Un maestro O una maestra Alguien de quien Podemos aprender Y no solo De las personas Sino de Cualquier situación ¿No? Y creo que Es muy liberador Porque Me da la impresión De que gran parte De nuestros Conflictos Internos De nuestra Intranquilidad De nuestro Sufrimiento Tiene que ver Con Con las relaciones Con cómo queremos Que sean las personas Con querer controlar Con querer cambiar Al otro Y cuando Cambiamos esa perspectiva Inevitablemente Surge Libertad Frescura Amor ¿No? Ligereza Y me parece Muy bonito Que Que la meditación Nos ayude A cambiar eso Sí, así es Y Y terminando De responder La pregunta De que otras cosas Cambian la mirada Yo creo que Que también es Que tu mente Se comienza A transformar Tanto Que Pues que son Todos estos Cambios Fisiológicos Que han descubierto Los científicos Y que Pues que uno En realidad No tiene ni idea Que es lo que está pasando En la mente de uno Cuando medita Pero 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 si se siente En esos cambios Lo que te digo Como que hay claridad Como que puedes Pensar De otra manera Como que Encuentras Otras soluciones Te vuelves Creativo Y Y yo siento Que está ahí En esa transformación Que sucede En nuestro cerebro Al meditar Se nota Claramente En eso En el día a día Como Solucionas Tus retos Y Y Y creas Cosas diferentes Y encuentras Como Caminos Y respuestas Diferentes Claro Me parece muy Muy importante También esa visión Porque Quizás Hay cosas Que no podemos entender O sea Cambios Que no podemos entender Que podemos ver los resultados Pero no sabemos Por qué ocurren Y creo que también es O sea No buscarle Tanta explicación Y quizás Simplemente comprender Que nuestro cerebro Cambió Y listo ¿No? Al final Gran parte De cómo nos sentimos De cómo actuamos Tiene que ver Con lo que sucede Aquí En nuestro cerebro Y si eso está cambiando Aunque no logremos Comprender exactamente Qué es lo que ocurre Pues está bien ¿No? O sea Con eso basta Y claro Hay científicos Que están estudiando eso Y qué es lo que ocurre Pero pues uno nunca va a poder ir a Bueno no es que nunca Pero sería difícil Irte a poner un escáner En tu cerebro Y ver cómo cambió Con el tiempo Que tienes meditando Creo que es lo de menos Al final Donde Donde nos estamos sintiendo mejor Pues ahí Es como la brújula Si esto se siente Más en paz Con más libertad Con más amor Pues síguele Aunque no sepas exactamente Qué es lo que está pasando ¿No? Exactamente Y sabes que también Algo que yo Empecé a notar Ahora que recuerdo Con la meditación Es que Había momentos En como que todo Hacía click ¿No? Como que todo encajaba Como que se unían Las piezas De No sé De diferentes vivencias De mi niñez De la adolescencia De la adultez Y había en esos momentos Click O esos momentos Ajá En donde Como que comprendías Como tú dices Es muy difícil De explicar Pero como que Hay unos momentos En los que Comprendes Todas esas Pequeñas situaciones O pequeñas experiencias Y comprendes Por qué sucedieron Como sucedieron Por qué Viviste eso Como que sacas La La enseñanza De De todas esas situaciones Entonces De nuevo Vuelvo a la claridad Como que son momentos De muchísima claridad En donde Todo cuadra Todo encaja Como que el rompecabezas Se une Y te das cuenta Que por lo que Sufriste No sé Un montón de tiempo Pues por fin Lo ves con claridad Y te das cuenta Para qué sucedió Y le sacas Esa enseñanza Eso también Me sucede mucho Oye Ale Y a mí algo Que me gusta mucho No sé Me parece muy interesante Es como Entender lo que Las personas que meditan Hacen Cuando están ahí O sea Nosotros vemos A una persona sentada Y no sabemos Qué está pasando En su mente Con su cuerpo Qué está haciendo Con su atención Con su respiración Y me gustaría Que nos cuentes Qué es lo que haces tú O sea En qué consiste Una sentada De meditación Para ti Bueno Pues sí Es muy Muy chistoso Porque al principio Si uno se pregunta Mucho Como bueno Qué tengo que hacer Me acuerdo perfectamente La primera vez Que yo medité Y pues me senté Y cerré los ojos Y sin Porque yo empecé Sin ningún mentor Sin nada Sino simplemente Me senté Y cerré los ojos Y dije bueno ¿Y ahora qué hago? Y creo que todos Hemos pasado por eso ¿No? Entonces Empecé a seguir Mi respiración Que era lo que había Escuchado Que había que hacer Y pues creo Que no duré Más de 30 segundos Ahí sentada Porque me desesperé Inmediatamente Pero Claramente Hay muchas Formas de meditar La que yo practico Es La meditación Kundalini Que Viene Del Kundalini Yoga Y Pues hay muchas Formas de Meditar en Kundalini La más La que más Hacemos Es cantando Mantras Y es Mi favorita Pero pues también Hay meditaciones En las que Simplemente Hay técnicas De respiración Que no simplemente Es inhalar Y exhalar Sino que hay Diferentes técnicas Como inhalar En tres tiempos Exhalar En un tiempo Y simplemente Lo que tienes Tienes que hacer Es eso Y llevar Tu atención A esa respiración Tratando De 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 no Engancharte Con tus Pensamientos Que siempre Van a estar Ahí Porque los Pensamientos Nunca se van Pero tratando De no Engancharte No Siguiéndoles La conversación Y cuando Cantamos Mantras Es lo Mismo Entonces Es repetir Una frase Muchísimas Veces Que generalmente Es en Sánscrito Que también Se puede Hacer en Español O en Inglés Pero las Que Practicamos En Kundalini Son en Sánscrito O Gurmukhi Que son Idiomas De la India Y las Repetimos Y las Repetimos ¿Con qué Finalidad? Con la Finalidad De que La Mente Que es Tan Inquieta Pues Se enfoque Allí Que se Enfoque En esa Repetición Y así Es mucho Más fácil Que Pues tu Mente Se despeje Y no Tenga Tantos Pensamientos Igual Aún Así Cantando Los Mantras Pues Van a Haber Momentos En que La Mente Se Dispersa Pero Generalmente La Meditación Que Practico Es así Con Mantras Cantándolos O A veces No se Cantan Sino Que Se Repiten En La Mente A veces Se Susurran Bueno Hay Muchísimas Meditaciones De Kundalini Con Mantras Muy Diferentes Pero Pues son así Con el Mantra Repitiéndolo Y lo Que sucede Es que Pues No Siempre Pasa Pero Lo Que Te Digo Hay Momentos En que Hay Meditaciones Tan Profundas O Mantras Que Te Inspiran Tanto Que Te Traen Tantas Sensaciones Que Que Sucede Eso Que Te Digo Que Que Hay Momentos De Claridad Que Hay Momentos De Que Sientes No Sé Como Que Te Elevas O Que Igual Hay Otros Momentos En Los Que No Sientes Nada No No Siempre Es Que Que Pasen Cosas Así Extraordinarias Pero Respondiéndote La Pregunta Es Eso Centrar La Mente En La Respiración O En El Canto Del Mantra sin Querer Llegar A Ningún Lado Porque Eso Es Muy Importante Como No Querer Alcanzar Alguna Meta En Específico O Algún Objetivo O Que Tú Te Sientes Esperando La Respuesta A Alguna Pregunta Existencial Sino Simplemente A Vivir La Experiencia Y A Sentir Tu Cuerpo A Sentir Lo Que Sucede Dentro De Que Es Tan Maravilloso Como A Llevar Los Sentidos Hacia Adentro Y Abrirte A Lo Que Pueda Suceder Y Pues Si No Sucede Nada Pues No Pasa Nada Te Disfrutas La Experiencia Me Da La Sensación De Que Repetir Mantras O Cantar Mantras Puede Ser Muy Útil Para Personas Que Quizás Somos Más Sonoras Auditivas Más Verbales ¿No? Porque Me No sé Cómo Decirlo Muy Confiable ¿No? O sea Me da la Sensación De que Es Más Fácil Involucrarte Con Un Canto Porque Hay Un Sonido Estás Haciendo Algo Con Tu Voz Y Te Metes De Lleno Ahí ¿No? Y Quizás A mí Me Me Gusta Que Es Como Una Alternativa Muy Interesante Para Personas Que Quizás Se Pueden Beneficiar Más De Lo Auditivo Totalmente Sí Totalmente De acuerdo Es Es Una Ayuda Impresionante Para La Para La Mente Además Pues De Muchísimos Beneficios Que Más Adelante Les Contaré De Los Mantras Pero Inicialmente Ese Es Buenísimo Y Es Que Sí Es Mucho Más Fácil Tú Sentarte A Meditar Repitiendo Una frase Que Sentarte A Meditar En Silencio Completamente Entonces Es Una Ayuda Muy Buena Para Es 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 Para Los Que Nos Gusta La Música Los Sonidos Los Cantos Pues También Es Muy Inspirador Y Y Nos Ayuda Como A Conectar Mucho Mejor Con 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 Ese Momento De La Meditación Pues Cuéntanos Más De Los Mantras Y De Sus Beneficios De Lo Que Mencionaste Hace Un Momento Que Nos Ibas A Contar Claro Que Son Frases Cargadas De De Una Energía Muy Poderosa Porque Estos Mantras Que Cantamos Por lo Menos En Kundalini Yoga Son Mantras Algunos Que Vienen De Un Libro Sagrado De La India Es Un Libro Que Para Ellos Pues Es Muy Importante Y Son Frases Que Son Extraídas De Ahí Y Otros Son Mantras Que Han Canalizados Seres También Muy elevados De De La India Que Han Sido Canalizadas En Momentos De Meditación Entonces Pues Son Frases Que Les Han Llegado A Ellos Y Se Han Convertido En Mantras Entonces Son Palabras Con Un Poder Energético Muy Muy Elevado Como Decir Amor Como Decir Paz Que Traen Como Esa Vibra Elevada Entonces Cuando Nosotros Cantamos Un Mantra Y Lo Repetimos Todo El Tiempo Pues El Mantra Cumple Varias Funciones Una De Ellas Es Que Se Instala En Tu Mente Que Se Siembra Como Una Semilla Entonces Lo Que Haces Como Ir Abriendo Espacio En Tu Mente Ir Desterrando Esos Pensamientos Que Tenemos Repetitivos Negativos Y Se Va Instalando El Mantra Entonces A mí Me Gusta Mucho Cuando Meditamos Con Mantras Que A veces Pasa Que Uno Medita Pues En La Mañana O En La Noche Y Al Rato Ya Cuando Está Trabajando O Haciendo Otra Cosa De Repente Como Que Empieza Otra V Acordarse Del Mantra Entonces Yo Digo Que El Mantra Se Sembrolla En Tu Mente Y Estás Repitiendo Todo El Tiempo Ese Mantra Y Aunque Sea En Silencio Entonces Como Decía Una Maestra Mía Pues Mucho Mejor Tener Un Mantra Que Se Te Repite Todo El Tiempo En La Cabeza Y No Un Pensamiento Negativo Entonces Esa Esa De Sus Funciones Otra Función Es Que Cuando Nosotros Cantamos Los Mantras En Nuestro Paladar Nosotros Tenemos Muchísimos Puntos Energéticos Que Al Pronunciar Esos Mantras Que Son Una Combinación Perfecta Es Como Cuando Tú Vas A Tocar El Piano Cuando No Sabes Tocar Piano Pues Pones No Se Tocas Cualquier Tecla Y No Hay Música Pero Cuando Sabes Cuál Es La Combinación Perfecta De Qué Teclas Tocar Pues Sale La Música ¿No? Entonces Lo Mismo Pasa Con Los Mantras Como Tú Estás Pronunciando Unas Palabras En Específico Estás Tocando Unos Puntos En Tu Paladar Unos Puntos Energéticos Que Le Están Enviando Diferentes Mensajes A Tu Cerebro Entonces Es Como Códigos Que Enviamos Al Cerebro Cuando Cantamos Esos Mantras Y Estamos Abriendo Nuevas Vías Neuronales Otra Función De Los Mantras Es Que Sintonizas Con Esa Energía El Mantra Es Como Cuando Ponemos El Radio Si Entonces Si Tú Pones El Radio En Un Dial Que No Existe Pues No 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 Hay Ninguna Comunicación Pero Cuando Sintonizas Bien El Radio Pues Puedes Escuchar Pues La Emisora Y Lo Mismo Sucede Al Cantar Mantras Cuando Cantamos Esos Mantras Nos Estamos Sintonizando Con Una Frecuencia En Específico Que Lo Que Hace Es Que Eleva Esa Energía En Tu Ser En Tu Interior Entonces Tenemos Mantras Para Muchísimos Objetivos Diferentes Digámoslo Así Entonces Hay Mantras Para Elevar Tu Paz Interior Hay Mantras Para Mejor La Comunicación Hay Mantras Para Abrir El Corazón Hay Mantras Para Todo Entonces Tú Según Lo Que Quieras Trabajar En Ti Eliges El Mantra Y Eso Lo Que Haces Sintonizarte Con Esa Energía Y Ayudarte A Obtener Esos Resultados Que Estás Buscando Y Los Mantras Me Da La Impresión De Que Digamos Podemos Beneficiarnos Más De Ellos Si Son En Sánscrito O Da Lo Mismo Si Los Traducimos Al Español Pues Los Cantamos En Kundalini Siempre Son En Sánscrito O En Gurmukhi Por Lo Que Te Digo Son Combinaciones Perfectas Tanto Físicas Como Energéticas Entonces Con El Movimiento De La Lengua Estamos Haciendo Una Combinación Perfecta Con Esos Mantras No Importa Si Uno Sabe O No Sabe El Significado Del Mantra Igual Funciona No Es Necesario Saber El Significado El Mente Que Siempre Está Buscando Como Una Explicación De Todo Pero En realidad Tú No Necesitas Conocer El Significado De Los Mantras Para Que Ellos Hagan Efecto En Ti Entonces Lo Ideal Pues Si Vamos A Practicar En Una Meditación Kundalini Claro Es Cantar El Mantra En Su Idioma Natural Que Es Sánscrito O El Gurmukhi También Y Me Gustaría Saber También Yo Sé Que Seguramente Es Un Tema Súper Extenso Pero Un Poco De No Sé Si Es La Palabra De Filosofía Kundalini O Cuál Es Digamos El Sustento Ideológico Detrás Del Kundalini No Sé Si Lo Puedes Explicar Bueno Pues Sí Kundalini En Realidad Es Una Energía La Energía Kundalini Que En La Filosofía Yógica Está Representada En El Sacro Que Está En El Primer Chakra Y Se Representa Como Una Serpiente Que Está Dormida Entonces Es Una Energía La Energía Kundalini Es La Energía De La Creación La Energía Que Da Vida La Energía De La Creatividad Y Esa Energía Pues Está Ahí Enroscada Enrollada Dormida En Nuestro Primer Chakra Entonces Lo que Hacemos En Kundalini Yoga Tanto En Yoga Como En Meditación Es Despertar Esa Energía Para Que Suba A Través De Nuestra Nuestra Columna Que Es El Canal Central Energético Hasta Nuestra Coronilla Entonces Trabajamos Mucho Con Los Chakras Que Los Chakras Son Los Que Están En Toda La Columna Vertebral Y Que No Son Más Que Unos Círculos Energéticos Que Hay En El Cuerpo Y Que Cada Círculo Energético Trabaja O Digamos Que Tiene Funciones Diferentes Como Los Órganos En El Cuerpo Entonces Cada Chakra Tiene Una Función Diferente Por Ejemplo El Primer Chakra Es El Que Te Enraiza El Que Te Da Las Bases El Que Te Ayuda Estar Como En Este Mundo Conectado Con Este Mundo El Tercer Chakra Por Ejemplo Es El Chakra Del Fuego El Que Te Ayuda Entonces Dependiendo Uno sabe Más o Menos Que Es Como Lo Que Le Está Faltando En La Vida Si El Chakra Del Corazón Es El Chakra Que Se Abre El Que Abraza El Que Ama Incondicionalmente Y Así Entonces Lo Que Hacemos Con Las Meditaciones De Kundalini Es Trabajar En Es Chakras Para Que Esa Energía Kundalini Pueda Subir Sin Ninguna Que No Haya Nada Que La Obstruya Pueda Subir Hasta Nuestra Coronilla Y Ahí Digamos Que Sucede Ese Despertar Ese Despertar De La Kundalini Que Es Cuando Pues Suceden Muchas Cosas Como Lo Que Les Digo De Tener Más Claridad De De Tener Si Esos Momentos En Que Comprendes Un Montón De Cosas Y Muchas Cosas Pueden Suceder Con Esa Energía Kundalini Despierta Todo El Tiempo Sino Que Son Momentos Momentos Que En Que Se Despierta Y Tienes Como Eso Wow Como Que Puedes Ver Todo Con Mucha Claridad Ese Es El Fundamento De La Meditación Kundalini Entonces Lo Que Hacemos Con Todo Esto Con Los Chakras Con Los Mudras Que Son Todos Los Gestos Que Hacemos Con Las Manos Y Con Los Mantras Pues Es Eso Como Tocar Todos Esos Puntos De Energía Porque Sabemos En La Filosofía Yogica Que No Somos Solo Un Cuerpo Físico Sino Que Somos En Total 10 Cuerpos Además Del Físico Tenemos 9 Cuerpos Energéticos Entonces Entonces Hacemos En Kundalini Es Trabajar Esos Cuerpos Energéticos Que También Somos Nosotros Para Ayudarnos Pues A sanar A sanar Enfermedades A sanar Nuestra Mente A sanar Nuestros Dolores Físicos Y Espirituales Y Todo Eso Se Hace Por Medio De Esas Meditaciones Esos Mantras Los Mudras Y Los Movimientos Que Hacemos En Yoga Y También Las Respiraciones Porque Tenemos Muchísimas Técnicas De Respiración Diferente Que Lo Que Hacen Es Que Usan Todo Ese Prana El Prana Es Lo Que Obtenemos A Través Del Oxígeno Y Usamos Ese Prana Dentro De Nuestro Cuerpo Para Crear Diferentes Estados Energéticos Y Sanar Lo Que Haya Que Sanar Me gustaría saber Acerca De Donde Te Encuentras Ahora En tu Digamos En tu Camino En tu Crecimiento Personal No sé Qué Tipo De Retos Estás Enfrentando Qué Cosas Te Interesan Hacia Dónde Crees Que Estás Por Decirlo Entre Comillas Avanzando Pues Que Te Dijera Hay Momentos En Los Que Me Siento Muy Muy Conectada Con Mi Práctica Siento Sí Me Siento Que Estoy En El Lugar Donde Debo Estar Pero Hay Momentos En Los Que Creo Que Lo Que Hablábamos La Mente Entra Y Hace Un montón De Preguntas Y Y Te Un Lado Y Es Donde Otra Vez Llega Como Esas Ganas De Querer Alcanzar Algo De Querer No Sé Como Ver Un Resultado Tangible En Este Mundo Que Es Tan Tan Intangible Entonces Siento Que A veces Queremos Como Ver Un Resultado Precisamente Que Tú Puedes Medir O Que Puedas No Sé Si Medir Pero Pero En Esto De La Meditación Yo Siento Que Ningún Resultado Lo Puedes Medir Y Que No Puedes Esperar Llegar A Algún Lado Específico Y Y Me Recuerdo Todo Eso Que Te Decía Al principio Tal vez No Hay Nada Tangible Pero Mis Relaciones Ahora Son Diferentes Yo Me Siento Más Tranquila En Esas Relaciones Que Antes Eran Difíciles Mi Vida También Es Diferente Puedo Vivir Esos Momentos Con más Presencia Con más Disfrute Entonces Por eso Hablaba al principio De esos cambios Sutiles Porque Creo Que Todos Esos Cambios Que Llegan Con La Meditación Y Con Estas Prácticas Son Tan Sutiles Que Si No Estamos Atentos No Los Podemos Percibir Si Estamos Esperándose No Sé Como La Iluminación Pues Nos Vamos A Perder De Todos Esos Pequeños Cambios Sutiles Entonces Yo Siento Que Ahora En mi Práctica Estoy En un Momento De Disfrutármela Día A día De No Esperar Tener Ningún Resultado Diferente O Una Cosa Extraordinaria Sino Como De Disfrutármela De Abrirme A las Cosas Que Puedan Llegar Porque Yo Siento Que Con La Meditación Como Que Van Siendo Capitas De Cebolla Que Tú Vas Quitando Entonces A Medida Que Practicas Que Meditas Que Conectas Más Con Tu Interior Como Que Vas Quitando Capas De Ti Y Vas Encontrando Información Diferente Sobre Ti Entonces Cosas Que Hay Que Sanar Vivencias Que Tienes Que Asumir Y Cada Vez Vas Más Profundo Y Creo Que Vas Entendiendo Más De Que Se Trata Vivir Que No Es Lo Que Nos Han Enseñado De Alcanzar Objetivos Y Metas Y Bueno Un montón De Cosas Que En realidad No Es Como El Objetivo De La Vida Entonces Siento Que Mi Práctica Va Así Allá Como A Simplificarlo Todo Y A Disfrutarme Mejor Cada Momento Que bonito Me gusta Mucho Esa Simplicidad Como De Pues Disfrutar O sea Sin Tanta Insistencia Sin Sin Tratar De Lograr Nada Simplemente Disfrutar Lo Lo Que Tu Práctica Te Está Dando Y También Hablas Sobre Lo De Las Capas De La Cebolla Y También Creo Que Es Como Dejar Que Las Capas Se Abran Solas No O sea No Tratar De De Uno Estarlas Arrancando Sino Simplemente Como Irradiar Es El calor Por Dentro Que Me Imagino Como Si La Cebolla Tuviera Un Núcleo Donde Sale Calor Y Eso Hace Que Se Vayan Abriendo Las Capas Exactamente Eso que dices Es Clave Como No Querer No Sé Como Que Te Sientes A Meditar Y Digas Bueno Hoy Voy A Sanar La Relación Con Mi Mamá No Simplemente Dejar Que Que Aparezca Lo Que Lo Que Esté Listo Y Y Ya Pero Si No Forzar Nada Sino Ver Ver Que Va Pasando En El Camino Disfrutárselo Y Estar Dispuestos Porque Eso También Puede Pasar Que Cuando Empezamos A Meditar A Mucha Gente Le Da Miedo Y También Como Que Por Eso Cuesta Tanto La Práctica Diaria O La Práctica Constante Porque Yo Siento Que Nuestra Mente Saboteándonos Y Ese Miedo Interno Que Se Disfraza De Un Montón De Cosas Y Es El Miedo A Lo Que Te Puedes Encontrar Ahí Entonces Si Es Importante Abrirnos Abrirnos A Lo Que Salga Y Estar Dispuestos A Enfrentar Eso Que Llegué Y A Sanarlo Con La Meditación Y Estar Confiados En Que En Que Esa Práctica Nos Va Así Como Nos Va A Mostrar Todas Esas Cosas Pues Nos Va A Ayudar A Trascender Las Hablas De Algo Que Creo Que Es Muy Importante Y A la vez Difícil Que Es La Constancia Que La Meditación Sea Un Hábito No No Solamente Algo Que Hacemos De vez En Cuando Tú Sabes En Tu Experiencia Tanto Como Alguien Que Practica Como Alguien Que También Es Instructora ¿Cuáles Crees Que Son Las Formas Que Más Nos Van A Facilitar El Convertir Esto En Un Hábito ¿Cuál Crees Que Sea La Clave Para Que Esto Se Instaure En Nuestra Vida En Nuestra Rutina Pues Para Para Mí La Clave Es Ponernos La Fácil Si Entonces Por Ejemplo Si A ti Te Cuesta Muchísimo Madrugar Y Quieres Empezar A Meditar Y Porque Alguien Te Dijo Que Tenías Que Meditar A las 5 De La Mañana Entonces Así Es Como Lo Planeas Hacer Pues Vas A Empezar Mal Porque No Te Gusta Madrugar Nunca Has Meditado Pues Tal vez te levantes el primer día o el segundo y ya después nunca lo vuelvas a hacer entonces para mí el consejo primordial es ponte la fácil medita donde sea Que no haya excusa porque también ahora entonces que necesitamos el espacio de meditación y el ritual y tener velas cristales para los santos y un montón de cosas y meditar a una hora específica No Ponte la fácil Si Si vas a meditar recién te levantas o todavía estando en la cama lo puedes hacer o donde quede fácil donde tengas un tiempo y saber también que la meditación no siempre va a ser la misma O sea puede que un día yo medite con mantras y y haga todo este ritual y prenda las velas y y sea así súper súper especial ese momento pero hay otros días en los que no No lo hago y medito en la cama y medito simplemente respirando o medito observando la naturaleza observando un atardecer entonces saber también que meditar no tiene que ser algo tan estricto tan rígido sino que lo puedes hacer en cualquiera del día en que estés dispuesto a hacerlo Claro Ponte la fácil me gusta eso y yo también soy partidario de de la simplicidad de no no ponerle tantas reglas ni requisitos a nuestra práctica sino ve y siéntate en silencio y en quietud un rato y a veces eso es más que suficiente Me gustaría hacer una pregunta para terminar y tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento y decías que algo así como que es que eso no es la vida eso no es el propósito de la vida eso no es vivir No me acuerdo qué palabras utilizaste pero me nació la pregunta entonces qué es qué es vivir cuál crees tú qué es el propósito de la vida Pues yo siento que igual o sea como te dije al principio para cada cual será totalmente diferente no pero yo siento que el propósito de mi vida Es disfrutar de estar pensando en el futuro en los planes en los proyectos en que cuando alcance X sueño por fin voy a ser feliz Sino entender que con lo que tengo en este momento mi reto es ser feliz con eso que tengo en este momento para mí el propósito de la vida es ese disfrutarnos cada momento por simple por sencillo que parezca que tú al final de tu vida puedas decir me disfruté cada segundo Para mí ese es el propósito para mí ese es mi reto y lo que me recuerdo a diario claramente sin dejar de planear sin dejar de buscar un objetivo no quiere decir pues que no vamos a tener metas Sino seguir trabajando por tus sueños pero que ese trabajo no te robe la alegría de vivir el presente no te robe la gratitud de todo lo que tienes en este momento De todo lo que ya has alcanzado en este momento es eso creo yo disfrutarse lo que ya hay porque siento que nos han enseñado mucho a estar pensando en lo que no tenemos en y así la vida creo que es más difícil Muchas gracias Ale fue muy bonito platicar contigo y pues nada agradezco que hayas participado en mi podcast y no sé si quieras solamente concluir con algún mensaje final tal vez algún mensaje que quieras dejar y también contándonos acerca de dónde poder encontrar más acerca de ti y de tu trabajo Muchas gracias Pedro yo también estoy feliz de estar aquí compartiendo este rato contigo y con todos tus oyentes Algún mensaje final pues que que se regalen esos momentos que si en algún que si están escuchando este audio es porque seguramente han meditado meditan o quieren hacerlo Y que a pesar de las dificultades que encuentran en el camino de meditar pues que no lo dejen porque de verdad es una práctica que puede llenarnos mucho la vida Y que no dejen de regalarse esos momentos de conexión y de silencio que son tan nutritivos y que nos pueden hacer tanto bien Entonces ese sería mi mensaje siempre busquen un momento para estar con ustedes mismos Y bueno donde me pueden encontrar mi red más activa es instagram que es arroba viviendo.slow Viviendo.slow pues allí comparto todo lo que hago comparto ejercicios también respiraciones meditaciones y bueno ahí pueden encontrar todo todo sobre mí Hemos llegado al final de este episodio gracias por escuchar gracias nuevamente a Ale por platicar conmigo Espero que quienes escucharon este episodio lo hayan disfrutado igual que yo y pues nada aquí me despido y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!